Soy Roberto Gómez de Pacheco, soy un ex combatiente de Malvinas, trabajo en Artes Visuales de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Entré al sistema educativo como muchos lo hicieron, muchos veteranos. Estuve embarcado en el instructor Hércules, que fue parte del desembarco de la isla Malvinas el 2 de abril. Y después de la guerra fue difícil encontrar trabajo para todos, hasta que tuve la oportunidad o la posibilidad de poder incorporarme al sistema educativo. Roberto es un auxiliar que desde que entró en la escuela siempre está dando más de sí. Y bueno, ese corazón hizo que nos fijemos en él más que como un auxiliar, como un amigo, un compañero. Y surgió esta idea de ella, sabiendo su historia de vida, y que venía esta ocasión de poder exponerlo en esta iniciativa, esta muestra conjunta, de hacerlo entremezclando su trabajo en la escuela con lo que también fue su recuerdo de su participación en Malvinas. ¿Qué le podemos hacer de obsequio? A mí me gusta dibujar, entonces fue por ese lado. Él es un tema que no le gusta hablar mucho, es muy reservado con el tema, y entonces había que hacerlo con mucho respeto, y era muy fuerte su participación en el ara Hércules, entonces sí o sí el barco tenía que estar. Nos documentamos para el barco, pues sabíamos que sufrió cambios, entonces bueno, hablamos con amigos de él, hicimos todo un rastreo de información por detrás, ¿no?, de él. Y tenía que ser esa mezcla, que yo vea que es Roberto por su pose, por su actitud, pero también que el cuadro rememore esa embarcación. Entonces fue como una cosa onírica de mezclar dos cosas, como que el agua va formando ese barco, a la vez el agua lo forma él, ese fue como el concepto del cuadro. Este cuadro fue una sorpresa para mí, porque Diego, junto con el director, hicieron todo esto posible, yo tampoco lo sabía, me enteré cuando fui a La Plata, hicieron la exposición, ahí me enteré que existía el cuadro, y la verdad que fue una alegría muy grande y una sorpresa, una gran sorpresa para mí.